¡Suscríbete al canal! Un poco de vergüenza, lo tengo que decir, porque era todo muy nuevo para mí, pero al final se la hice. Sí, le cambié el aceite al coche y lo vi tan contento y tan feliz que he decidido ser por unos días la mujer de sus sueños. ¡Oye! ¿Y qué fácil es? ¿Y qué frío se pasa? Porque para ser la mujer de sus sueños basta con ir en pelotas por toda la casa. ¡Hombre, lógicamente, si te pones a tiritar y tienes un poquillo de frío, pues chica, ponte algo encima. Por ejemplo, unos ligueros o unos tacones o una de sus camisetas. Sí, porque si hay algo que de verdad vuelve locos a los hombres es que te pongas una de sus camisetas y chica, a corretear por el pasillo. Es curioso, ¿verdad? Porque al revés no pasa. ¿Lo habéis pensado? Yo me imagino a mi novio con uno de mis tops de Felici y es que no. ¡Vamos! ¡Que va directo por la ventana! Y el top también. La mujer ideal es aquella que habla poco y que cuando habla, habla en los descansos de los partidos. Y sea lo que sea lo que diga, sea siempre para darles la razón. Sí, para eso tengo yo dos frases muy buenas. La primera, sí, cariño, y la segunda, no hay derecho. No hace falta ni que escuches lo que te estén diciendo. ¿Están contentos? Sí, cariño. ¿Están enfadados? No hay derecho. Por ejemplo, anoche en el Mundial. ¡Menudo penáltica acaba de pitar el árbitro! ¡Sí, cariño, sí! ¡Oh! ¡Menudo penáltica acaba de pitar el árbitro! ¡Es que no hay derecho! Y si por el tono no sabe si están contentos o están enfadados, pues chica, tú ponte la camiseta y a corretear por el pasillo. Un hombre es feliz cuando te ve feliz a ti y piensa que ha sido cosa suya. El otro día estaba yo en casa y escuché que entraba. Y cojo el teléfono y me pongo a reír como si estuviera loca, loca perdida. ¡Es que de verdad! Tienes unas cosas y entra él y me dice, cariño, ¿con quién estás hablando? Y yo, ¡ay! ¿Cómo te quiero con tu madre? ¿Quieres ponerte y quedas como una reina? Porque es que además, los hombres nunca queréis hablar con vuestras madres. De hecho, solo la llamáis por dos razones. La primera para decirle que ya ha sido abuela y la segunda para decirle, anda, cuéntale a esta cómo se hacen las faseguras. Y así llegamos al tema más importante. Lo que la mujer ideal jamás descuidaría. La cama. Sí, la cama podríamos estar aquí horas hablando. Pero no tengo tiempo, así que voy a ser como los hombres, breve. Yo no recomiendo mentir nunca en la cama. Es mejor disfrazar, la verdad. Porque claro, los tíos no son tontos. Tienen reloj y saben cuánto duran dos minutos. El secreto está en decirles. Cariño, ¿sabes lo has aguantado dos minutos? ¿Pero qué dos minutos? Y si te preguntan si tú también has llegado, les dices, claro, dos veces. Una al principio y otra al final. Bueno, hay veces que esto ya no cuela, ¿eh? Así que lo que yo hago es decir con total sinceridad lo que opinamos acerca del sexo. Que es, cariño, lo que importa no es la duración, sino la intención. Bueno, ni el respeto, ni la higiene íntima, ni el tamaño. Y por los preliminares, no te preocupes que ya bastante has hecho con quitarte los calcetines. Y es que las mujeres os estaréis preguntando, ¿vale tanto la pena convertirse en la mujer de sus sueños? Pues no, no vale nada la pena. Pero es que los hombres siempre están descontentos con lo que tienen. Que bastante contentas estamos nosotras para lo que tenemos. Bueno, ahora he decidido que él se convierta en el hombre de mis sueños por unos días. Hasta ahora le he enseñado a decirme dos cosas súper importantes. La primera, cariño, ¿por qué no apagas la tele y charramos un rato? Y la segunda, súper, súper, súper importante, cariño, voy al baño a tirarme un gas. Y, ¿por qué no?, también va a hacer realidad una de las fantasías que tiene que ver con el aceite. Va a dejarme la freidora como los chorros del oro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El caso que vengo a contarles es auténticamente real. Lo digo por conocimiento de causa porque me está pasando a mí misma. Y ya verán como al finalizar más de una persona estará completamente de acuerdo conmigo. Resulta que el otro día me estaba yo preparando un baño de esos relajantes con sus ales, sus velitas, una copas, una copa de buen vino, un libro, música. Y después de leer un rato, beberme el vino y escuchar la música, aún me dio tiempo de meterme en la bañera. Al salir, me miro al espejo y así entre la niebla, la bruma que había por el baño. ¡Qué susto! Veo a mi madre en pelotas. Sí, 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 pero el susto gordo no sería ese. El susto gordo vendría después al comprobar que la que estaba en pelotas no era mi madre, era yo misma. Y es que llega un momento en la vida de toda mujer que te das cuenta que la naturaleza te juega una mala pasada. Cada vez te pareces más a tu mate, ¿o no? Entonces...